Gracias por ver el video. ¿Ahí cabe todo? Y la interpretación que hace. Mira, no, 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 aquí está todo. Todo el código penal está aquí. Con un clic, con un clic. Bueno, yo había pensado poner tres ideas principales. Es decir, en primer lugar, que dicen que no es una cadena perpetua. Es una cadena revisable y es mentira. Es mentira porque aquí puede ser que salgas o puede que te quedes toda la vida. Pero lo más probable es que te quedes toda la vida. Lo más probable. Y eso es por cuándo, sobre todo la base está, en cuándo se renueva o cuándo se revisa estas condenas y en qué plazos y con qué condiciones. Lo primero que dicen es que tienes que tener el tercer grado. El tercer grado lo que más se mira es que tú estés en situación de poder salir a la calle y reintegrarte en la sociedad. ¿Sabes? Eso es lo primero. Para eso miran lo que más que tengas un modo de vida, un puesto de trabajo, etcétera, y que tengas una vivienda. Se entiende siempre la experiencia, que si no tienes esas dos cosas no te vas a reintegrar, sino que vas a seguirle el tiempo. Piden el tercer grado. Pero luego piden estos plazos para poder acceder a esta medida. Mínimos. No es que en ese plazo te lo den, te lo revisan. Y si tienes el tercer grado, que tienes que haber tenido un comportamiento ejemplar dentro de prisión, tienes que haber hecho cursos, entonces se pasan de primero, segundo a tercer grado. Puede ser que no lo consigas ese tercer grado porque durante estos plazos puede haber retrocesos también, porque hay conflictos en la prisión que te quitan puntos para obtener el tercer grado. Los plazos, en los delitos, digamos, en el común de los casos, hay un supuesto, según, depende de otras circunstancias, pero son el mínimo 25 años, pero el normal es 30 años. A partir de 30 años de prisión se revisa. A mí me gustaría saber qué persona, con 30 años de prisión, todavía tiene los contactos y las conexiones sociales para decir, oiga, yo es que salgo, me voy a poner a trabajar, pues tengo una vivienda, cojón. Esa persona que va a tener señal y está más solo que la madre que le parió y se no va a salir en la vida. Pero, además, si, y esto nos suena ya mucho, si es grupo terrorista o organización criminal, que todos estos, el que hemos hablado antes, era organización criminal, porque ya sabes que tenían ahí unos petardos y que tenían un caldo de la madre. Entonces, organización criminal, organización criminal es un mínimo de 28 años y lo normal es 35. A los 35 empezamos a mirar, a ver si el chiquillo, si se le revisamos o no se lo revisamos. Bien, a partir de ahí, a partir de ahí, esto, claro, en Alemania que existe, se llama, porque no usan eufemismos y lo llaman, pues como es, la traducción literal es, pena privativa de libertad a perpetuidad. ¿Qué es esto? No pena de prisión permanente revisable que es un eufemismo que esconde la primera de las mentiras. Las demás son consecuencia de estas. La segunda, que es legal y constitucional. Eso se está debatiendo hasta por sectores conservadores de la judicatura y de la doctrina. Casi todos entendemos que no, porque hay un artículo en la Constitución, que es el artículo 25, que dice que la finalidad exclusiva de las penas es la reeducación y la reinserción social. Esas dos cosas. Y ninguna otro fin retributivo tiene la pena de prisión, de prisión de libertad. En este caso, ¿qué reeducación? Estamos hablando con un mínimo de 25, de 30 años, incluso 35, para empezar a revisar. ¿Qué vas a reeducar ya? ¿Qué reinserción? Eso sí, carreras tienes que tener, pero bueno, ya vemos que no se venden mucho tampoco las carreras, tal como está la cosa. Luego también hay otro artículo, bueno, el mismo artículo en el apartado 1, que es el de legalidad, que dice que una persona cuando ingresa en prisión tiene que saber la duración de su condena. Y aquí no sabe, no solamente la duración de la condena, sino que no sabe siquiera si va a salir algún día a la calle. Y otra, entonces, es ilegal, es inconstitucional, entendemos, hay otros artículos más, pero bueno, ya los expondré, que no quiero alargarlo, los expondremos también brevemente en la tribuna. Y hay una tercera mentira, que es la que dice, no bueno, pero es que en Europa hay otros estados en los que hay también este tipo de medida. Y es otra mentira, porque sí que existe en Alemania, en Italia y en Francia, pero la duración máximo de esta medida, para empezar a revisarla, es 15 años. Eso no quiere decir que estemos de acuerdo con que se imponga la de Alemania, Italia y Francia, hay ya ellos. Entiendo que tampoco sería deseable que se aplicase esto en España, pero es que no tiene nada que ver una persona que se le revisa a los 15 años a una que se le revisa a partir de los 25, 30 o 35 años. No tiene absolutamente nada que ver. Por lo tanto, no son supuestos semejantes para nada. Una persona que lleva 15 años en prisión, todavía puede mantener una conexión social y una esperanza de reinserción social. Y en este caso no existe. En Estados Unidos las sentencias son más democráticas que aquí. Porque Estados Unidos te condenan algo y te dice el juez, le condeno a 30 años de prisión y nunca podrá salir antes de 15. Te da 15 años de plazo para que haga las agraciones y tal, y para escogerte en 3 grados. Pero más democrático que esto. Le condeno a 30 años de cárcel, nunca podrá salir antes de 15. Pero hay cadena de la zona también. pero que dicen que no hay pero que dice la cadera pero que dice 100 años bueno quién es el guapo que va a decir es que está reintegrado, es que va a salir es que no va a delinquir, es que seguro que está para la sociedad, estamos hablando de unos plazos que es una exageración y que implican que todo lo demás no sea posible, quieren vender sobre todo eso, en definitiva el concepto es que quieren vender, oye no que no es que vaya a estar siempre lo vamos a revisar, y si sigue siendo un peligro social, pues entonces va a tener que quedarse, entonces venden esta película, es justo lo contrario últimamente son las presunciones no va a volver a delinquir he visto yo que tiene pinta de que va a volver a delinquir bueno, por eso, te acuerdas cuando hablábamos del código penal, hace ya 3 años de esto, que le había puesto la doctrina el código penal de la peligrosidad en el anterior lo llamaron el código penal de la democracia este es el código penal de la peligrosidad y es eso que tú eres un peligro, pues a la cárcel y luego, como cada vez que como coincide cuando se trata otra vez el tema de la prisión permanente revisable pues de esto como coincide con algún caso en que está el tema revuelto en que está la prensa caliente y tal y cual, la opinión pública o sea, como lo están utilizando también de manera propagandística para ellos, para ganar votos el gobierno, el partido del gobierno porque siempre coincide cuando está la gente en el punto emocional se está jugando muchísimo con el punto emocional de la pobre chica que ha desaparecido que ahora ha aparecido ahora metemos caña esto lo están planteando también algunos cubistas eso es basura que no se pueden efectuar en un momento en que la situación lo que está creando y además estirando de la mano de las víctimas claro, de las víctimas claro, normalmente penal de muerte para todo el mundo claro y eso que además no es admisible que las condenas se hagan por venganza es que es inconstituto de jurar efectivamente denunciarla que es que están teniendo componente de venganza directamente vamos a ver se le está dando la razón al padre de la pobre chica que han matado y se valen de eso para justificar todo pero cuando dábamos en la carrera este tema en derecho penal la profesora de derecho penal nos decía sobre la pena cadena perpetua en España es inconstitucional otro tema es lo que había es que ahora parece que no es inconstitucional toda la carrera si tú ponías que eso era constitucional tenías un cero pero ahora parece que no que sí que es constitucional y luego los supuestos también hay que hacer un poco de incidencia en los supuestos que asesinás a no sé cuánto más a qué violador tremendo o la muerte del rey o su descendiente sin asesinato sin ningún tipo de agravante simplemente tú le matas aunque sea por imprudencia y te pueden condenar a esto al rey oye eso también muy igualitario no parece ¿no? yo no preparo esto y lo que es así que